¡Buenas noches! Estamos al día sábado 25 de septiembre de 2021 Ayer firmé mucho, hoy solamente voy a hacer un pequeño video Estoy en el paraíso de los árboles chiquitos acá Unos arbolitos que han sembrado acá y que crecen Bueno, crecen generalmente en la época de verano y de primavera Otoño no mucho, mucho menos en invierno Ayer firmé mucho, bastante allá en el centro Y ahora solamente estoy acá En el paraíso de arbolitos chiquitos Bueno, algunos no son tan chiquitos Pero solamente es un video corto Estoy corriendo 7 kilómetros hoy Apenas llevo 2 Hice esta pequeña pausa, nada más para venir a firmar acá Y bueno, lo vamos a dejar por acá el video este sábado No haremos videos largos, sino que este será todo Hasta el próximo Fin descubrí para qué utilizan esa cancha Yo pensé que era para hockey Pero realmente es para cricket Como pueden ver, ahí están unos señores de la India o de Pakistán Jugando cricket Y ese es el propósito de esa cancha Jugar cricket Esta es la añadidura que tengo para este video Hasta más tarde Y el video de la mañana de hoy 25 de septiembre de 2021 Termina justamente acá en mi banquito favorito Está medio seco, medio mojado Pero en el rocío de la noche No necesariamente Una vez, me está jodiendo acá No necesariamente que haya llovido En la noche no llovió Pero está como un rocío que lo tiene medio húmedo Pero hay parte seca en la que me senté Y damos por terminado este video De la mañana del 25 de septiembre de 2021 Ya llevo recorrido 6 kilómetros Me queda 1 y medio Hoy serán 7 y medio aproximadamente Tal vez un poquitito más Pero ese es el video de hoy por la mañana No sé si haré uno por la tarde Si es que voy a Toronto Digo al norte de Toronto Me toca ir hoy Bueno Hasta el próximo video